...es además de un derecho el votar, yo creo que es un deber... ...un deber para con la sociedad española, para con todos los convecinos... ...y por eso quiero insistir hoy, queda mucho día electoral por delante... ...para que todo el mundo se acerque a votar... ...lo verdaderamente importante es que las soluciones que haya para España... ...sean compartidas y cuanta más gente vote siempre más riesgo... ...tiene de acertar como sociedad, como pueblo, aquí le quería decir a la gente... ...que esto no es como las compras, que mañana no hay descambio... ...que mañana no hay devolución, la decisión que se toma hoy es una decisión inapelable... ...y si hay algo evidente a lo largo de toda la campaña y en toda la pre-campaña... ...es que estas elecciones, y ha quedado muy claro, son trascendentales... ...son unas elecciones muy fronterizas, probablemente de las más señaladas... ...de las más destacadas de las que hay desde la transición española... ...y por eso, con más motivo, habría que decirle a todo el mundo que participe... ...que vote y que sea, como siempre, una fiesta de tranquilidad, de serenidad... ...es la costumbre de los españoles y creo que hoy damos un paso más... ...en el reforzamiento de la democracia, independientemente de lo que cada uno quiera votar... ...que precisamente en eso consiste la fiesta, en que cada uno elija en secreto... ...lo que mejor piense para España y para los españoles. No creo que haya mucha gente que las tenga todas consigo, ¿no? Ha habido elecciones a lo largo de la democracia en donde los resultados... ...nunca se pueden cantar, pero se intuían con más facilidad. Sinceramente yo creo que las encuestas lo que han puesto de manifiesto durante todo este periodo... ...es que el escenario político, la formación de gobierno es muy abierta. Eso obliga yo creo más a la gente a participar con su voto... ...y que no tomen decisiones los demás por uno, ¿no? La que tenga que salir será siempre la mejor. Lo bueno que tiene la democracia es que el resultado lo convierte siempre en el mejor... ...porque es lo que ha decidido la gente, que en eso consiste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!